Durante la clausura del Congreso de Petróleo y Gas, representantes de este sector sentaron su posición frente a las elecciones del próximo año. La democracia está en riesgo porque tiene un sistema inmune débil, carece de anticuerpos adecuados para luchar contra el virus de la demagogia del populismo. Y si bien esta incapacidad de detectar enfermedades catastróficas, aquellas que amenazan su propia existencia, no cuenta con todos los mecanismos de defensa. Y sin mencionar nombres, señalaron que hay políticos que estarían interesados en atentar contra la democracia y la empresa privada. La democracia liberal y la economía del libre mercado, que es de su esencia, están amenazados. Necesitamos hacer de Colombia un país de empresarios y de empresarios comprometidos con el país. El presidente Iván Duque, que participó en el evento y propuso crear una armonización entre el sector de los hidrocarburos y las energías renovables, hizo la siguiente advertencia. Mucho cuidado con esos discursos, que le hablan a un sector como este diciendo, aquí se va a acabar el petróleo, aquí se va a dejar de exportar petróleo. Porque la única pregunta que me llega a la cabeza es ¿a quién le están haciendo la vuelta? ¿O es que aquí los carros los van a tanquear con qué? ¿O es que aquí la petroquímica con qué va a funcionar? ¿O es que aquí los fertilizantes quién los va a producir? Que no sea que le están haciendo la vuelta a los que en el mundo ya se posicionan como expertos en manipulación electoral y quieren también tratar de meterle los deditos a ver si aquí el enchufe tiene corriente. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo señaló que este sector no es responsable del debacle climático y expuso que el 61% de las emisiones de gases efecto invernadero no tienen nada que ver con esta industria.